Sí, sí, la verdad, estamos conscientes de que si los resultados no se dan, tristemente se toman este tipo de decisiones, pero hemos dejado con mucha conciencia y dedicación al grupo. Esperamos que los resultados se den, ya nos despedimos de ellos hoy, con todo el cuerpo técnico y administrativo, y les deseamos muchísimos éxitos, los estaremos acompañando de corazón y mente para que de pronto lo que hemos dejado sirva para empezar a sumar puntos a partir del domingo. Bueno, técnicamente, hay con qué, han evolucionado en la parte táctica, comparado con otros partidos, hemos empezado ganando y terminamos perdiendo, entonces implica que los chicos, sobre todo los más expertos, tienen que saber administrar los resultados dentro del campo. La verdad es que hay variantes, hemos trabajado en la parte táctica bastante bien, cada uno ya tiene su módulo táctico, que eran tareas en los momentos transitorios de juego por posición, eso tienen ellos hasta un manual, que se llama módulo táctico, y lo trabajamos a diario, y la verdad se ha visto evolución. Pero el equipo ha tenido momentos importantes de juego en los dos partidos, pero como le digo, si no se dan los resultados, que es lo que refleja, a veces se juega mal y se gana, pero a mí me ha llenado el equipo de satisfacción, sobre todo viendo los segundos tiempos de ambos partidos, que han jugado un muy buen partido. Ahora hay un contrato de por medio, ¿está llegando a un mutuo acuerdo o cuál es la decisión final? Estamos en eso, estamos conversando eso para... Sí, sí, estamos... ¿O es un paso a costado? Sí, sí, ya eso es un hecho, ya se oficializó desde el día de ayer, en la tarde, entonces por eso estamos ya solucionando el cierre en todos los aspectos. ¿Equipo técnico de igual manera, todos van con usted? Sí, 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 profe Fernando Besazo como asistente técnico, y Hernán Gómez como preparador físico, y de mi parte, todos tristemente nos vamos, pero estaremos acompañando siempre el equipo de corazón y mente. Profe, ayer trabajó normal con el equipo, ¿qué motivó su salida por la tarde para tomar esta decisión? Pues como les decía ahora, ya se había tomado la decisión, entonces se llegó al acuerdo y lógicamente, pues, el objetivo de que el equipo esté bien anímicamente para el domingo, si ellos sabían que no continuábamos y ya estábamos ahí dirigiendo, es más conveniente que esté el profe de reserva manejando, y que los chicos aprovechen al máximo la presencia del nuevo director técnico, ojalá el domingo. ¿Usted se enteró de que la directiva estaba buscando su reemplazo, en todo caso? Sí, ya está oficializado. Bueno, ayer usted se enteró que la directiva estaba buscando su reemplazo y tomó la decisión de dar un paso al costado, ¿fue así, profe? No, no, la verdad, le voy a hablar concesante, esa propuesta la hice yo mismo, de que ojalá el domingo esté en la tribuna el nuevo técnico, para que los chicos estén muy motivados, reflejando todo lo que tienen y que saquemos el resultado positivo para la institución. No es el momento ideal para un técnico salir en estas circunstancias, ¿cómo se va, profe? Pues triste porque el equipo tenía una armonía de trabajo importante, siempre vean pequeños detalles para ajustar en la parte táctica, pero con la ilusión de que a beneficio de la institución pudiésemos hacer las cosas bien. Pero también soy consciente de que se sumaron los cuatro partidos que dirigí en el torneo del Inca, en la Copa del Inca, y también los dos, que fueron algo muy complejo, y en eso yo acepto la decisión que han tomado, porque el primer partido fue de local. Un gran equipo como Garcilaso. Nosotros vamos ganando, nos administramos bien, y después vamos y jugamos de visita con el último del torneo del Inca, y entonces perder ahí ya con todo valor y respeto a las decisiones, pero eso lógicamente en los resultados, si no se da, sucede.